Desde el punto de vista político para el Partido Socialista Obrero Español, la resolución que ayer se aprobó por parte de la mayoría secesionista en diputados, en escaños, en el Parlamento de Cataluña, aspira a culminar una fractura, una triple fractura que los socialistas no vamos a aceptar. En primer lugar, una fractura interna de la sociedad catalana, entre catalanes. En segundo lugar, una fractura de Cataluña respecto al conjunto de España. Y, en tercer lugar, la fractura de una sociedad profundamente europeísta, como es la sociedad catalana de la Unión Europea. También creemos que esta resolución, desde el punto de vista político, no obedece claramente al mandato de las urnas del pasado 27 de septiembre. Y, en consecuencia, creemos que el secesionismo comete el error histórico de no saber interpretar que Cataluña solamente puede avanzar unida. Y que cuando hay algunas tesis políticas, como la del secesionismo, que sitúa o trata de situar fuera de la legalidad a Cataluña, la senda, el final de esa senda, solamente es la frustración y la división de la sociedad catalana. Buenas noches, España, y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y, si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos pondremos de rodillas ante el todopoderoso. Ya escuchaban lo que decía Pedro Sánchez. ¿Por qué ahora lo que decía Sánchez no se puede aplicar ahora? Porque esa Cataluña que querían romper los nacionalistas es con la que tú vas, con aquellos que quieren romper la nación. En definitiva, amigos, si van viendo todos los vídeos que vamos poniendo, todo lo que decía Sánchez, es una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza y una auténtica aberración lo que estamos viviendo en estos instantes. Además, estamos viviendo momentos muy complicados. Luego hablaremos del nuevo jefe de la Casa Real. Luego hablaremos, luego hablaremos. Porque, amigos, lo que no entiendo es cómo ponen a un tipo, a un socialista progre, a dirigir los destinos de la Casa Real. O sea, ¿no había alguien, por lo menos, que se sienta monárquico para dirigir la Casa Real? Pero luego lo veremos. Y hoy, amigos, tenemos un programa donde la batalla, la batalla por la ley de amnistía está directamente desatada. Desatada de todos los ámbitos. Desatada porque tanto el Partido Socialista le da exactamente lo mismo, amigos. Va por todas, Jumbat por todas, quiere meter la clásula de terrorismo. Y mientras tanto, el Partido Popular y Vox están de nuevo al ataque, un ataque desesperado para parar la ley de amnistía. Y ojo, que la Mesa del Congreso por fin van a ir a por la Mesa del Congreso por tramitar la amnistía de forma fraudulenta. Vamos a ver el siguiente vídeo. ¿Y no? Sí. En medio de las polémicas que han resurgido tras las nuevas informaciones de la Operación Cataluña, la polémica ley de amnistía ha vuelto a ser la protagonista de esta jornada durante la primera rueda de prensa de la nueva portavoz del Partido Socialista a nivel nacional, Esther Peña, tras defender la ley y al señalar que la democracia es más completa si se incorporan a los actores que tuvieron que salir en 2017. Porque consideramos que estamos para ensanchar la democracia y la democracia es más completa si incorporamos a aquellos actores que tuvieron, por una u otra circunstancia, que salir en 2017. Mientras que Vox ha anunciado que presentará una querella contra los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados. La querella contra la Mesa del Congreso por prevaricación, con nombres y apellidos, como saben, la señora Armengol, el señor Gómez de Celis, Esther Gil, el señor Pisarello y la señora Isaura Leal. Como saben, hay un comportamiento activo de aquellas personas a las cuales dirigimos la querella, que por supuesto es autoría limitada de las personas que votaron favorablemente para la admisión a trámite. El Partido Popular ha insistido en que volverán a las calles para defender la igualdad de los españoles. El hito fundacional de la misma es un gobierno que está sometido a un chantaje. Y además estaremos en las calles, porque es nuestra obligación. De este modo, aunque hay quienes tienen puesto el foco en la ley de amnistía y las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero, hay quienes han remarcado que su punto de mira está en las europeas del próximo mes de junio. Quería darle las gracias a todas las personas que se han sumado al equipo de IRENE para el Parlamento Europeo, porque realmente creo que representan la diversidad de lo que somos como país y la enorme potencia que tiene la izquierda transformadora cuando se cree lo que es. Ante esto y con el punto de mira en los eventos electorales de 2024, las formaciones políticas seguirán hablando de la ley de amnistía al menos hasta que llegue a su efectividad. La ley de amnistía continúa su proceso de forma ilegal después de que los letrados del Congreso dijeran que es una ley totalmente ilegal. Después del informe del Consejo General Poder Judicial, sigue esa ley tramitándose en el Congreso y es una ley que directamente rompe el Estado de Derecho. Yo lo que no entiendo es que se esté dando un golpe de Estado abiertamente contra el Estado de Derecho y haya instituciones que en vez de ponerse con la nación se una al enemigo. No lo entiendo amigos, no lo entiendo. Y hoy, pues claro que tenemos que hablar de muchas cosas, porque ojo, y luego lo veremos, atención, las palabras de Zapatero que dan pánico. Porque lo que está pasando con Zapatero es de aurora boreal, amigos. En el Partido Socialista están hartos. O sea, Zapatero llega a Moncloa sin cita previa y entra y sale con Sánchez y se tira horas debatiendo. Lo que demuestra a las claras es que Zapatero, amigos, es el hombre de Puebla, el embajador de Puebla, el embajador de las narcodictaduras y lógicamente da mucho miedo. Y da mucho miedo porque ya dijo en las elecciones 23J que habrá una sorpresa. Y ojo, que en estas elecciones gallegas dice de nuevo que va a haber una sorpresa. Atención, amigos, que cuando no se cumple la ley a la hora de hacer el escrutinio general, que cuando no se cumple la ley a la hora de contratar a la empresa que tiene que hacer el escrutinio provisional, como es Indra, y se contrata a Indra cuando es una empresa que ha sido condenada por estafa y eso está prohibido por las leyes del Estado español, pues claro, Zapatero, se atreve a decir a las claras que, ojo, que puede haber otra sorpresa. Sabiendo de dónde viene el tipo, pues empieza a dar miedo. Y sabiendo de lo que ha dicho Klaus en el foro de Davos, que luego lo veremos también, que dice que las elecciones, bueno, que podemos hacer las elecciones con la inteligencia artificial porque más o menos se sabe quién va a ganar. ¿Qué quiere decir esto, amigos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues exactamente eso, que parece que el puchero va a estar instituido directamente aquí en España porque después de lo que pasó en 23 Jotas y nadie dijo de pío, pues dijeron, pues para adelante. Vamos a ver, amigos, vamos a ver lo que pasa en Galicia, porque hay un 19% de votos cera, que viene de fuera y que controla directamente Marlaska y el señor Sánchez. Mientras tanto, ¿qué dice el señor Feijóo en todo esto? Pues el señor Feijóo está escandalizado, prepara una gran manifestación para el 28 de enero y además dice, amigos, que no estamos en un procedimiento constituyente, sino desconstituyente. Directamente Sánchez está destruyendo las estructuras del régimen del 78, amigos, para crear, eso sí, un proceso constituyente de una nueva república bananera dirigida por él. Como amo y señor, escúchenlo. Que malversan dinero público, que los que utilizan la corrupción para mantenerse en la política, que los que practican actos de terrorismo quedan impunes y que esto además le tengamos que pedir perdón al resto de los españoles que cumplen los códigos, que cumplen las leyes, que pagan sus impuestos y que son ciudadanos que no tienen cuentas pendientes con nadie. Lo peor de todo esto es que la legislatura, el hito fundacional de la misma, es un gobierno que está sometido a un chantaje y como los chantajistas han visto que el gobierno se ha doblegado, los chantajistas seguirán subiendo la apuesta y esta degradación de la política y de las instituciones inaugura la senda menos democrática que hemos vivido en España en los últimos 40 años. ¿Se trata de pisotear los derechos de la oposición? ¿Se trata de ningunear a las alcaldesas y alcaldes del Partido Popular? ¿Se trata de ignorar a los letrados del Congreso? ¿Se trata de señalar a aquellos jueces que dictan las sentencias conforme a derecho? En definitiva, una senda que los demócratas, vosotros, que sois electos gracias a esa democracia, tenemos que combatir. Y por eso este partido en el Senado, con esa mayoría absoluta que nos ha dado el pueblo, vamos a recuperar la dignidad del parlamentarismo, vamos a ofrecerle a los presidentes autonómicos... Pues ahí tenemos las palabras de Fijo. Pero mientras Fijo estaba con sus alcaldes, sus presidentes autonómicos, etcétera, Sánchez a la suya. Ojo, que Sánchez hoy ha hecho unas declaraciones brutales diciendo que hay que hacer un Estado palestino, pero ojo, también lo decía Borrell, el jefe de la diplomacia europea, y también le acompañaba a Álvarez. Y que hay que parar, amigos, hay que parar el asesinato de niños y niñas, decía Sánchez, porque esto no se puede sostener. Eso sí, lo que sí se puede sostener son la financiación que el gobierno español sigue dando a Jamás, y a universidades controladas por Jamás, y a ONGs controladas por Jamás. Eso sí se puede sostener, ¿no, señor Sánchez? Y eso sí, siempre del lado de los terroristas. Sánchez, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Sánchez, vamos a escucharle. En ese caso, presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, ha sido un extraordinario honor, porque quedará ahí, en la memoria y en los corazones de los ucranianos y ucranianas, que España haya presidido el momento en el que Europa se abre a la negociación con ese importante país, también para la estabilidad y la prosperidad de Europa. Y al igual, como dice Pepe, en reiteradas ocasiones nuestro alto representante y compañero del PSC y del Partido Socialista, al igual que hemos defendido la defensa, mejor dicho, el orden multilateral basado en reglas, en la soberanía nacional y en la integridad territorial, defendemos que en Oriente Medio se respete el derecho internacional humanitario en Gaza y en Cisjordania. Por supuesto que condenamos los terribles atentados de jamás, que exigimos la incondicional y urgente liberación de todos los rehenes hoy en manos de jamás, pero con la misma determinación les decimos al gobierno de Netanyahu que no es admisible el bombardeo indiscriminado y la muerte de niños y niñas y de miles de personas en Gaza. Pues ya lo tenemos amigos, efectivamente, claro que hay un bombardeo, que hay una guerra, claro que sufre la gente civil, pero el responsable no es Israel, el responsable solo es terrorista de Gaza, que mataron amigos indiscriminadamente a miles de personas. Pero claro, si estás en contra de una cosa y la otra, cuando un país ataca a otro se declara la guerra a Sánchez y el derecho internacional permite la legítima desdefensa. A ver si te enteras de una vez. Hoy tenemos un super programón que no se puede perder amigos, porque hablaremos también de la ciudad del demonio más tarde con el señor Picatostes y cómo no, hablaremos amigos de ese despido de Jaime Peña Fiel, por qué fue despedido y esa llamada de la Casa Real al mundo. No se lo pierdan, porque es un auténtico bombazo, porque con nosotros amigos estarán los mejores, con nosotros estará José Antonio Vera. También estará con nosotros nuestra querida Arancha Cabello. El señor Picatostes, que nos va a hablar de la ciudad del demonio, Don Roberto Centeno, en un programa que todos ustedes no se pueden perder amigos, no se pueden perder, porque hoy como siempre tenemos muchísimas noticias en exclusiva que le vamos a contar nosotros ya que nadie quiere contárselo. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la TTT de Guadalajara, de Valencia, de Murcia, de Aragón, de Sevilla, Islas Canarias, nos pueden ver a través de las aplicaciones, en móviles, en tablets, en televisiones inteligentes, o si no tiene un televisor inteligente, cómprase un 5TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi y se baja la aplicación. También nos pueden ver en Estados Unidos a través de Roku y como siempre decimos en redes sociales, nos pueden seguir a través de Twitter, Facebook y YouTube. Y como siempre le damos un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros. Pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al teléfono 669-728-673. Luego verá nuestro querido Najin Gutmann para leer los mejores mensajes. Y vamos a empezar amigos. Porque hoy, la semana, el viernes pasado fue un día muy triste. Felipe VI va de mal en peor. La zarzuela, amigos, se está sanchificando día sí y día también. Y pasamos de Alfonsín a Villarino, de la derechita cobarde al socialismo progre. El rey, amigos, se acaba de hacer el haraquiri directamente y se echa en manos de su secuestrador, de Pedro Sánchez. Y mientras, don Juan Carlos tendrá que esperar en su exilio su muerte. Esta es la situación tan lamentable que vive en estos momentos la Casa Real por no coger el toro por los cuernos. El señor Camilo Villarino, ¿quién es? Pues lo vamos a contar, amigos. Un posibilista que ha medrado dentro del Partido Socialista Obrero Español. Pero, ¿quién era Alfonsín? ¿Cuáles son los mayores logros del señor Alfonsín que ha estado, que ahora lo ponen todo el mundo, que qué bueno fue el señor Alfonsín? Le tachan como un hombre prudente. Pero, claro, muchas veces entre la prudencia y la cobardía hay un solo paso. Y es que el señor Alfonsín, su sello, el único sello que dejó en el reinado de Felipe VI, pues fue el sello de la cobardía. Y su gran mérito, ¿cuál fue? El negociar con la temible Carmen Calvo, echar al rey Juan Carlos de España. Por cierto, un rey muchísimo menos corrupto que aquellos que les echaron. Porque la corrupción del PSOE es la corrupción del partido más corrupto de la historia de Europa. ¿Y su sustituto? Pues, ¿quién es el Camilo Villarino? Un tipo que nunca ha sido embajador, que siempre ha sido jefe de protocolo, de gabinete. Nunca ha actuado como diplomático, sino como muñidor de confianza. Villarino es un socialista que ha trabajado para Robles, para Borrell y para la señora Laya. Y, claro, el señor Villarino era jefe de gabinete del señor Borrell. El señor Borrell, al cual yo siempre he tenido muchísimo cariño, se ha convertido directamente en el portavoz del cárter de Puebla en la Unión Europea. El señor Borrell lo ha hecho tan mal, gracias a Villarino, como jefe de gabinete, que, ojo, que en la Unión Europea pretenden quitar ese cargo de por vida. El señor Borrell ha sido un desastre. Y Villarino iba detrás de Borrell. Era el que la aconsejaba. En Zarzuela, amigos, se creen que Villarino es un perseguido, un represaliado del señor Álvarez. Y se hacen trampas en el solitario. Mientras ellos intentan convencerse de que no es un sanchista, pues la opinión pública se muere de risa con ellos. En definitiva, Villarino ha sido puesto por el visto bueno de Moncloa. Villarino, amigos, no es un hombre de confianza para un monarca. Más bien, es el hombre de confianza de un sátrapa para controlar a un monarca. Y, ojo, todo esto con el visto bueno de la consorte. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar. La verdad, se lo digo así. La verdad que a uno no le gusta hacer estos editoriales. Porque me siento muy monárquico y me siento avergonzado de la prensa española. Sobre todo de la prensa de derechas, que en vez de decirle al rey que está desnudo, directamente se callan y le dejan que se siga equivocando. Pero vamos a continuar. Y atención a esta noticia que dice Junts al Partido Socialista Obrero Español. O incluirse el terrorismo en la amnistía o no habrá presupuestos. Dice Junts, da una nueva vuelta de tuerca a la posición de dominio que disfruta con Pedro Sánchez desde que éste decidió mantenerse en el poder gracias a los siete votos que los de Pusdemont tienen en el Congreso. Fuentes conocedoras de la negociación confirman que, aceptada la tramitación de la ley de amnistía que exigió al PSOE como condición esencial para una nueva investidura, Junts pone otra exigencia sobre la mesa. O incluís el terrorismo en la amnistía o no habrá presupuestos. El órdago es del calibre porque tradicionalmente que un gobierno vea tumbado su proyecto de presupuestos en el Congreso se interpreta como una pérdida de confianza que pone contra las cuerdas al gabinete y conlleva a la convocatoria de elecciones anticipadas. Le pasó a Felipe González en el 95, disolvió las cortes y como colecciones las que en marzo de 1996 le acabarán dando la victoria a José María Aznar. Las normas no escritas de la tradición democrática no es algo que condicione a Pedro Sánchez. Lo viene demostrando con retiración desde que se instaló en la Moncloa. Pero Junts es consciente de que tumbar los presupuestos generales del Estado daría un duro golpe al presidente en la línea de flotación de cualquier ejecutivo. Efectivamente, amigos, si Sánchez se quedara sin presupuesto sería un golpe definitivo. Por lo tanto, seguramente que veamos en esa ley de amnistía incluir el concepto de terrorismo. Pero lo malo, Villarino, a decirte entera Villarino, lo malo ya no es meter a Puigdemont, a Tsunami Democrático, a los CDR en ese indulto. Lo malo es que una vez que se haga un indulto a toda esa chusma, lo siguiente será el indulto a los setarras. O sea, sé que la Guardia Civil que se jugó la vida, los policías que se jugaron la vida, que murieron, los periodistas que murieron, la gente de la sociedad civil que murieron, pues ahora viene Sánchez para seguir el poder, va a pisotear sus tumbas y va directamente a incluir el terrorismo dentro de esa amnistía. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, estupendamente. Don Roberto, le voy a hacer la pregunta del millón. Si Sánchez no tiene presupuestos puede continuar en Moncloa. Efectivamente, podría continuar en Moncloa, pero un gobierno sin presupuestos no quedaría seriamente dañado. Un gobierno sin presupuestos queda seriamente dañado, pero el gobierno de este traidor, de este comunista intervencionista como él mismo se definió en Davos no le pasa absolutamente nada. Es decir, el señor Sánchez puede pasar totalmente de los presupuestos. Entre otras razones porque los presupuestos que ya mandó a Bruselas y que Bruselas le ha mandado que le mande otros porque no hay quien se los crea, se queda con los presupuestos del año pasado y aquí paz y después gloria. Otra cosa diferente es que quiera rendir España a esta lepra catalanista como ya la llamaban el año 1907 el insigne Vicente Blasco Ibáñez refiriéndose a la burguesía catalana separatista bueno y que la decía absolutamente de todo. Pero a la pregunta concreta necesita los presupuestos bueno un Estado de Derecho digamos que sí pero Sánchez no lo necesita puede tirar para adelante puede seguir pidiendo dinero al banco central europeo que se lo va a ir dando y con créditos extraordinarios tira para adelante sin ningún tipo de problema. Otra cosa insisto es que acabe rindiendo España bueno ya lo ha hecho a esta chusma a esta mafia criminal y racista Don Roberto si por ejemplo si Sánchez incluyera el terrorismo en la amnistía usted cree que el siguiente paso va a ser que los setarras pidan la amnistía también ya que han incluido delitos de terrorismo en esta amnistía pues ellos pedir otra amnistía ¿no? para ellos. Vamos a ver permítame permítame el que la amnistía digamos vamos a ir a lo que de verdad importa efectivamente usted lo ha señalado el hecho de que a los terroristas de ETA criminales que han asesinado a más de mil españoles no solamente guardias civiles y militares sino niños familias enteras les les saquen de la cárcel es verdaderamente algo tan canallesco que no tiene nombre pero el problema no es ese el problema es la continuidad de España porque lo siguiente que van a pedir no va a ser eso lo siguiente que van a pedir lo han pedido ya realmente es que se hagan digamos que se haga un referéndum de independencia fíjese usted don Jesús Ángel lo que están diciendo una mafia criminal que tiene aterrorizadas a los catalanes que tiene todo el dinero y que están dispuestos a las mayores canalladas como recordaba Vicente Blasco Ibáñez son están son capaces decía Blasco Ibáñez de toda adyección cometen toda infamia cualquier villanía con tal bueno con tal de continuar en el poder y decía en este país hay un eclipse de pantalones de esto han pasado ciento veintitantos años y seguimos igual bueno igual no porque la mafia criminal racista que manda ahora es que no tiene media bofetada es que en octubre del 34 no se olviden ustedes el genocida Luis Companis proclamó la república catalana y duraron cuatro horas porque el general Baté y doscientos soldaditos los metieron a todos en la cárcel porque son unos cobardes pero Roberto no se vaya tan lejos en el 2017 Puigdemont hizo una declaración de independencia que duró siete segundos bueno de acuerdo pero aquellos fueron a la cárcel y a este Rajoy le dejó escapar pero mira hay una cosa que está muy relacionada con esto y que si quiero señalar si me permite si con esto termino he visto y he leído hoy un un no sé un artículo porque me lo han mandado y no sé el día que se publicó de Arturo Pérez Reverte que es sin duda el mejor novelista tiene 30 segundos don Roberto bueno dice España es culpable no querido Arturo España no es culpable es culpable de lo que pasa ahora Adolfo Suárez que nos robó la democracia que en su lugar impuso una oligarquía de partidos sin separación de poderes que dividía España en 17 trozos contrarios a la geografía y a la historia de España y que sacó una constitución en la cual eran ilegales todas aquellas bandas de forajidos con forma de partidos que querían la destrucción nacional ese es el culpable España no es culpable pues hay que dar hay que dar sus palabras dos Roberto pero en este momento que ya no ese fue el principio pero termine termine usted que tengo que continuar con el programa en este momento el culpable es el rey y las fuerzas armadas así que Arturo no llames que España es culpable porque España no es culpable pues ahí quedan sus palabras don Roberto no podemos hacer nada vale un fuerte abrazo cuídese mucho otro para vosotros y ya tenemos aquí también que ha llegado nuestro querido señor Vera buenas noches buenas noches buenas noches bueno razonablemente hay con estos fríos pero que parece que van amainando viene frío viene calor tal tiempo como España y como todo pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que es muy interesante y ojo que es algo que llevamos tiempo hablando y que se tenía que hacer porque vos va a querer ya contarme el gol por prevergación al tramitar la ley de amnistía al parecer claro la ley de amnistía y llevamos mucho tiempo en este programa diciendo dónde está el informe del letrado mayor del congreso dónde está el informe con la firma digital porque si es verdad que hay un informe pero según dicen no está firmado entonces si hay un error o una irregularidad de procedimiento a la hora de tramitar la ley de amnistía estos señores podrían caer en un delito de prevaricación administrativa vamos a ver el siguiente vídeo y por último quiero informarles que vamos a presentar esta misma semana la querella contra la mesa del congreso por prevaricación con nombres y apellidos como saben la señora Armengol el señor Gómez de Celis Esther Gil el señor Pisarello y la señora Isaura Leal lo hemos dicho en muchas ocasiones nosotros consideramos abiertamente que el admitir a trámite con manifiesto conocimiento de la falta de constitucionalidad de ese proyecto de ley está tipificado en el código penal en su artículo 404 claramente tenían toda la información tienen toda la información en 2021 como saben el secretario general de entonces el señor Carlos Gutiérrez Vicenç ya informó de la inconstitucionalidad de un proyecto de ley muy similar existen numerosos y manifiestos pronunciamientos del consejo general del poder judicial y como saben ha sido corroborado también por informes de letrados de la comisión de justicia luego nosotros entendemos y así por eso lo hacemos que concurren todos los elementos para presentar esa querella hay la existencia de una decisión administrativa existen la condición ¿no? de funcionarios o de autoridad de los que les he nombrado existe una actuación arbitraria y por supuesto como saben hay un comportamiento activo de aquellas personas a las cuales dirigimos la querella que por supuesto es autoría limitada de las personas que votaron favorablemente para la admisión a trámite pues ahí tenemos amigos va a haber una querella a parecer la querella es por no cumplir pues cuando una ley es manifiestamente contraria a la constitución directamente se tiene que echar atrás imagínense que queremos aprobar una ley que diga que hay que quemar a todos los que votan al partido socialista pues hombre en la mesa del congreso y el letrado mayor tendría que decir esta ley es manifiestamente anticonstitucional y ni siquiera se tramita como la ley de amnistía que se está tramitando y ellos lo saben señor Vera es que claro hay cosas que nunca tienen que pasar de determinados trámites pero en este momento estamos en una auténtica demolición del estado de derecho bueno a mí me parece muy bien por eso que haya formaciones partidos en este caso como Vox que no estén dispuestos a tragar con ruedas de molinos y que planteen esta cuestión un procedimiento de denuncia de querella contra la mesa y bueno ahora eso no quiere decir que vaya que vaya a triunfar quiere decir que de momento me parece bien que lo luchen que pasen un poco de las palabras que vaya a la acción esto es que pasen de las palabras a los hechos y a partir de ahora tendrán que decidir los tribunales no es lo mismo que imagínense que le toca a un juez de jueces para la democracia pues presumiblemente no va a pasar nada ya veremos pero de momento me parece muy bien que Vox actúe de esta manera porque si lo vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo lo suyo es que efectivamente pasen a la acción pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar con Rosa Diez que directamente ha dicho que van a desmascarar al traidor dice uno de los frentes contra la aprobación de la ley de amnistía de Pedro Sánchez para pagar el apoyo de los golpistas catalanes a su investidura como presidente del gobierno es la Unión Europea en este ámbito hay varias asociaciones que van a elevar una petición a la Comisión Europea para que se inicie una investigación sobre lo que está sucediendo en España una de las personas que llevará esta petición es Rosa Diez la amnistía la analista y es política ha dicho en el programa de Federico Jiménez de los Santos que están tan preocupados por lo que supone este pacto de Sánchez y los enemigos jurados y mortales de la democracia española por lo que supone la ruptura de la nación o de la separación de poderes para Diez el pacto entre Puigdemont y Sánchez que es el del PSOE con Junts ataca de fondo lo que es la política europea el espíritu democrático de la Unión Europea ha advertido que todos los delitos que se amnistían van en contra de ese espíritu en este sentido cree que el presidente del gobierno está dispuesto a llegar a donde sea porque en su audición no hay límites ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? se ha preguntado la analista que cree que Sánchez llegará hasta donde le exijan sus cómplices para mantenerse en el poder también ha definido la ley de amnistía de Sánchez como una aberración y un escándalo a nivel de toda Europa porque borra delitos de terrorismo eso para Rosa Díez es radicalmente contrario contra la directiva europea de lucha contra el terrorismo además al no borrar estos delitos de terrorismo se van a dejar de juzgar los más de 300 delitos de terrorismo que hay que juzgar en España efectivamente fíjense si es miserable Sánchez que se aprueba esta amnistía y en amnistía mete los delitos de terrorismo pues el señor verá los delitos de terrorismo de los 300 asesinatos que están sin investigar también irán fuera en principio lo que pasa es que ellos hábilmente lo están dirigiendo solamente a Cataluña pero claro dado que la constitución dice que todos los españoles son iguales ante la ley los terroristas que han cometido delitos gravísimos de terrorismo en el País Vasco y que están condenados o están perseguidos pues podrían decir si Junts al final se sale con la suya y consigue que introducir la enmienda según la cual incluso los que han sido condenados tienen que ser amnistiados referidos siempre a Cataluña pero claro ellos van a decir y en el País Vasco porque no o en otros lugares de España y en realidad claro que le podían con esa ley en la mano si esa ley llega a ser bendecida por el Tribunal Constitucional perfectamente le podían decir que tienen razón pues vamos a continuar porque atención que dice Puigdemont declara la guerra Raiders para que no lidere el Consejo de Europa el expresidente de la Generalidad y ahora prófugo de la Justicia el señor Carlos Puigdemont quiere impedir que el Comisario Europeo logre hacerse con la Secretaría General del Consejo de Europa Puigdemont y su partido Junts han alcanzado han lanzado una campaña a través de sus terminaciones políticas y mediáticas para que el actual Comisario Europeo de Justicia no se haga con el control de este organismo internacional del Consejo de Europa depende el grupo de expertos jurídicos atención del Consejo de Europa depende el grupo de expertos jurídicos de la Comisión de Venecia que podría manifestarse en contra de la amnistía que Pedro Sánchez está elaborando para evitar que Puigdemont y otros promotores del proceso tengan que sentarse ante los jueces españoles Raiders es considerado en el entorno de Puigdemont como uno de los principales enemigos europeos para sus intereses políticos y personales el Comisario de Justicia anunció el pasado mes de noviembre su interés por analizar el texto de la amnistía de Sánchez tenemos preguntas sobre la amnistía declaró después de reunirse con Félix Bolaños en definitiva amigos el Comisario Europeo de Justicia lógicamente es un enemigo del señor Puigdemont y no quieren que sea pues el que lidere ese Consejo de Europa señor Vera que es importante porque es el Consejo de Europa es directamente de quien depende de la Comisión de Venecia y esa Comisión de Venecia ahora mismo hay un recurso para que diga si esta amnistía es legal o ilegal o va en contra del derecho de la Unión o no claro es que la gran batalla con relación a la amnistía con relación al futuro de Puigdemont se va a dar en Europa y se va a dar en diferentes ámbitos se va a dar en el Consejo de Europa se va a dar en la Comisión en la medida en que la Comisión esté dispuesta a darla y enfrentarse a lo que no de España y eso lo veo más complicado se tiene que dar o se debería dar en el Parlamento y se va a dar en los tribunales particularmente en el Tribunal de Luxemburgo bueno a mi me parece que es lógico o sea Puigdemont que ya piensa que prácticamente está salvado y que él tiene un pie en la calle en el sentido de que bueno no está en la cárcel pero su futuro sería la cárcel si finalmente venía a España sin tener habilitada la ley de amnistía por tanto él va a hacer todo lo que pueda yo no estoy tan seguro de que Reinders vaya a ser un aliado en contra de la ley de amnistía fíjese porque al final Reinders está con Bolaños y pues intenta quedar bien con todo el mundo pero probablemente efectivamente ellos tienen razones para no fiarse y para pedir que no esté en el Consejo de Europa porque su relación personal con Reinders pues le lleva a pensar que efectivamente no va a ser un aliado sino más bien todo lo contrario pues vamos a continuar y quiero leerle esta noticia porque es muy interesante dice Sánchez es el fulano más indecente que jamás ha gobernado España dice Santiago González pone verde pero verde al granuja de la Moncloa es el fulano más indecente que jamás ha gobernado España que han parado sin descanso la corrupción la propia y las ajenas si eran de sus socios que ha hecho de la mentira su forma natural de expresión mientras miente en cada intervención y últimamente varias veces cada vez que habla pero es que encima tiene la cara dura de culpar al PP de mentir ayer por ejemplo reprochó a PP las mentiras y lo repito tres veces más hablo de putas latacones dicen en mi pueblo si es que no tiene vergüenza ninguna frente a un PP que quiere reducir a la mínima expresión su compromiso contra la violencia de género nosotros vamos a reforzar el pacto contra la violencia de género a nivel estatal solo le falta añadir un detalle y para ello hemos pensado nombrar comisario del gobierno a Jesús Iguren y Matt es el único líder de la Unión Europea condenado por haber pegado a su mujer un socialista muy apreciado por Zapatero y por Sánchez que fue secretario general de los socialistas vascos así trata el PSOE a los maltratadores y sigue y sigue y sigue y sigue y es verdad amigos si es que ayer mismo estaba Yolanda Díaz manifestándose en Galicia por lo de los Pélez cuando ella y su gobierno son los responsables porque si los Pélez están llegando a la playa es porque el gobierno no ha hecho ninguna operación de recogida de los sacos en Altamar porque la Junta amigos los recoge los Pélez en las playas pero los que tienen que recogerlo en Altamar son ellos pero esta gente no tiene vergüenza ninguna o sea decir que el Partido Popular es un partido que está en contra que no quiere poner medidas contra la audiencia de la mujer cuando ellos tienen en sus filas un tipo condenado por maltratar a su mujer es que esto ya es el colmo bueno un señor como Guiguren que efectivamente pues ha tenido la máxima responsabilidad en el Partido Socialista en el País Vasco y que además ha sido una persona muy 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 responsable de todo lo que se ha hecho con relación al blanqueo de Arriba Tassuna de Otegi etcétera etcétera porque es íntimo amigo de Otegi pero bueno no les interesa verlo y por tanto lo ocultan y ya está y nadie dice nada y bueno y esto que dice usted por ejemplo del asunto de los Pélez claro es que si ellos hubieran cuando Portugal da el aviso a España de que hay pues un barco que ha tenido un percance y que van a salir pues sacos y sacos y sacos de peles por todas partes y ellos en ese momento toman medidas y utilizan redes de estas que pueden atrapar a los peles y que se puede hacer con facilidad y sobre todo a los sacos pues bueno digamos que la magnitud de la tragedia hubiera sido minimizada una barbaridad muchísimo pero como no se ha hecho cada vez más complicado porque al final efectivamente eso va a todas partes no solamente a Galicia porque Yolanda Díaz manifestándose contra ella misma es que esto es el colmo bueno claro pues es esto sí sí porque ellos no tienen culpa de nada la culpa siempre es de los demás y a ser posible del PP de la Junta de Galicia y se ha acabado pues amigos vamos porque ya estamos muy preocupados si en las elecciones 23J directamente no se cumplió la ley electoral y no se hizo el escrutinio general según marca la ley si en las elecciones de 23J se contrató a una empresa que no podía haber sido contratada para hacer el escrutinio provisional y justo en la última semana el señor Zapatero dijo que iba a haber sorpresas cuando oímos al señor Zapatero nos ponemos a temblar ¿por qué? porque el señor Zapatero todos sabemos que viene del cártel de Puebla que ha sido embajador de narcodictaduras como la de Venezuela y ahora es el embajador de China en el cártel de Puebla y además es el hombre la mano que mece la cuna en el gobierno de Sánchez y lo que hemos oído de Zapatero esta semana la semana pasada pues empieza a levantar todas las sospechas sobre todo cuando el 19% del voto en Galicia es voto CEDA que depende que es el voto en exterior que está en manos de Álvarez, Sánchez ¿y quién? y Marlaska vamos a escuchar a Zapatero va a haber sorpresa vamos a dar la sorpresa va a ser presidente el presidente no Besteiro es un apellido un gran apellido nos dice muchas cosas y Besteiro es que Besteiro es apellido de presidente no, pero no, le veis yo veo Besteiro y tiene una madera unas trazas de presidente inequívocoso va a haber sorpresa vamos a dar la sorpresa va a ser presidente pues ahí lo tenemos amigos dijo lo mismo vamos a dar la sorpresa y pasó lo del 23J señor Mbera es verdad que las encuestas le dan una relativa victoria clara al Partido Popular también se la daban en el 23J una victoria clara junto a vos y salió el señor Zapatero y dijo va a haber una sorpresa y se produce una sorpresa ¿Usted pondría pues las barbas a remojar cuando oye a Zapatero? Sí, porque al final Zapatero parece como que tiene información siempre oye, no sé parece que es un pitoniso que llega a acertar lo que va a ocurrir en el futuro y esto dices bueno o es un pitoniso de verdad y tiene soñaciones y le llega por ciencia infusa esa información o tiene otro tipo de información y claro para que lo diga con esa contundencia claro es más difícil eso de que el PSOE sea el presidente de Esteiro porque en principio el partido más votado después del PP el PP va a ser el más votado eso seguro otra cosa es que saque mayoría absoluta o no si no tiene mayoría absoluta pues no puede gobernar pero el partido más votado después del PP va a ser el bloque el BNH por tanto eso sí que me parece un poco de que está fardando porque de ninguna manera veo que el tal Vesteiro vaya a ser el presidente de la Junta más bien sería el señor del bloque pues a lo mejor vicepresidente bueno eso sí de lo cual sería una cosa lamentable que al final el partido socialista hiciera un partido independentista como el bloque otra vez pues ese lo pusiera al frente de la Junta de Galicia pues amigos estas palabras del señor Zapatero pues lógicamente crean pavor en el centro derecha y crean pavor cuando vemos la denuncia que hizo en su momento la señora Ayuso la señora Ayuso admite abiertamente que hubo pucheazo pero no lo denunció y dice que lo más grave es comprar papeletas incluso cambiar papeletas por papelinas le han comprado el voto a inmigrantes y a toxicómanos escúchenla amigos o lo más grave por comprar papeletas incluso cambiar papeletas por papelinas porque le han comprado el voto a inmigrantes y a toxicómanos pues ahí tenemos hasta ahora la declaración más fuerte que ha hecho un político español sobre el bucherazo pero claro cuando la señora Ayuso lo dice tan abiertamente cuando oímos a Zapatero decir que va a haber una sorpresa y luego cuando vemos lo que dice Klaus Schwartz vean el siguiente tuit dice en el FEN dice que no se necesitan amigos no se necesitan elecciones porque se puede predecir el resultado la inteligencia artificial es más que capaz de elegir a los líderes de una nación te dice la cara que votar no sirve de nada porque todos los candidatos son suyos y esto está todo arreglado pero aún mucha gente prefiere engañarse yendo a votar esto lo dice en el foro mundial y el señor este señor señor Vera que esto es muy preocupante o sea que este señor diga que la inteligencia artificial es la que elige a los líderes y que lo que más o menos hace es como si hay unas predicciones pues la inteligencia artificial reparte digamos los escaños ¿no? esto es muy fuerte que diga este señor bueno en la medida en que ya todo en las sociedades avanzadas y todas las sociedades son ya avanzadas utilizan la inteligencia artificial para cualquier actividad y desde luego también para la actividad digamos electoral pues efectivamente uno se puede temer lo peor que lo diga un personaje como el presidente del foro económico mundial que lo que quiere es controlar el mundo porque ellos no lo niegan y lo han expresado de mil formas en multitud ocasiones pues da para pensar pero efectivamente fíjese usted que es que en el procedimiento electoral lo único que tenemos claro es que nosotros vamos a votar y en la medida en que lo hagamos con papeletas pues pensamos que eso está razonablemente bien controlado pero si después las sumas los sumandos etcétera todo eso lo hace una máquina y una inteligencia artificial fíjese que yo como nos da pie para pensar el señor Svaz no me fiaría de nada da un poco de miedo todo esto pues efectivamente da mucho de miedo amigos lo que está pasando en el mundo y sabemos que el grupo de Puebla el foro de Davos el comunismo el marxismo todos estos que quieren controlar el mundo nos preocupan tenemos ahora a otro lado a nuestro querido Antonio Muro buenas noches don Antonio ¿cómo está usted? hola muy buenas noches y muy buenas noches a Antonio Vera y a todos los espectadores por supuesto don Antonio estamos viendo por ejemplo como Zapatero hace una predicción exactamente para las elecciones gallegas exactamente igual que hizo para el 23J hemos visto a la denuncia de Pucherazo un vídeo de la denuncia de Pucherazo de la señora Ayuso que lo dice abiertamente y ahora vemos como el presidente del foro económico mundial dice que no hace falta elecciones porque se puede predecir el resultado y estas elecciones se puede hacer a través de una inteligencia artificial ¿usted cree que esto es lo mismo que piensa Sánchez y que lo que hizo Sánchez en el 23J? Evidentemente no no se pueden lanzar acusaciones gratuitas pero bueno pues todos los datos como lo hemos dicho y como lo has comentado reiteradamente en tu programa indican que la democracia no está funcionando es decir que el funcionamiento no está siendo correcto por cierto en la línea de lo que dice el presidente del banco mundial bueno ¿para qué quedemos 350 diputados en el congreso si ya sabemos lo que van a votar? bueno pues también nos podemos ahorrar eso porque ya es el siguiente paso que se sienten Fijo y Pedro Sánchez se juegan una manita de cartas cada uno pone las fichas que tiene en la mano y también nos lo ahorramos es decir es impúdico esas declaraciones y reiterando o retomando lo que tú señalabas con respecto a la denuncia que hacía la presidenta de la comunidad de Madrid en ese vídeo que creo localizado en las previas a las elecciones generales o en las municipales del 28 de mayo lo que hay que decir es que parece absolutamente increíble como tú señalabas que no haya habido una denuncia directa en el juzgado y uno se pregunta ¿qué juega el Partido Popular? es decir si tú tienes pruebas de que se están comprando votos a inmigrantes y se están cambiando votos por papelinas pues es evidente que lo que tienes que hacer no es ponerte medallas delante del Congreso del Partido Popular lo que tienes que hacer es ir al juzgado y si no vas al juzgado es que no tienes pruebas y si no tienes pruebas estás deteriorando también tú la democracia haciendo unas oposiciones infundadas por lo tanto entre todos la mataron y la democracia sola se nos va a morir porque no tienen ni guardan ningún respeto ni el Partido Popular ni el Partido Socialista y con respecto a lo de la inteligencia artificial por hacer otra cotación como bien ha explicado muchas veces en este programa Gabriel Araujo es lo que ya está ocurriendo es decir nosotros votamos en papel es verdad pero ese voto luego es filtrado a través de un software de una empresa que se llama Indra que es la que en teoría nos da los resultados finales la ley electoral española tiene una salvaguarda y es que hay un recuento en el que se tiene que sumar en público y es obligatorio toda la totalidad de las actas que han enviado los delegados y los apoderados que ellos sí lo han visto y lo han firmado bueno pues como tú has denunciado reiteradamente en tu programa eso se está incumpliendo con lo cual ¿cuál es el nivel de confianza que puede uno tener cuando el sistema no funciona cuando el Partido Popular no se lanza al ruedo a denunciar las irregularidades cuando un señor como Zapatero que viene de donde viene se permite hacer esos latijinios pues realmente el nivel de confianza para mí es escaso escaso ¿cree que en Galicia puede existir una posibilidad de fraude cuando el 19% del voto es ceda o sea voto que viene del extranjero y ahí está controlado por Sánchez Marlaska y el señor Álvarez tengo el derecho de sospecharlo quiero decir si no hay garantías en el control del voto por correo y cuando ocurrieron las elecciones generales no hubo ningún tipo de garantía en ese control si no hay garantías sobre el recuento final de las votaciones y cuando hubo las elecciones generales no hubo ese tipo de garantías se le negó al público como se demostró con vídeos el poder estar en esos recuentos incluso algunos miembros de los tribunales encargados se los saltaban directamente e iban a las cifras de Indra pues es evidente que tenemos todo el derecho a dudar de que eso vaya a transcurrir limpiamente de todas maneras es que cuando hablamos ya de lo de la compra de votos es decir que alguien como Yolanda Díaz se permita ya en un alarde preelectoral prometer 600 euros ilimitados o dicho de alguna forma sin ningún tipo de condición a todos los jóvenes de 18 a 30 años es que estamos pervirtiendo la democracia es que no hay por donde cogerla es decir es que ya se puede prometer cualquier cosa y se puede prometer a cualquiera y si eso no es una compra de votos aunque sea de otro tipo diferente pero jugando con el dinero de todos pues dime que es es decir que tenemos todo el derecho los ciudadanos a sospechar que mientras que no se cumpla la ley y no se ha cumplido la ley electoral y no se nos garantice cómo va a transcurrir la llegada los votos etcétera etcétera que llegan desde fuera bueno pues al menos evidentemente no tenemos a día de hoy ninguna razón para denunciarlo abiertamente pero si tenemos razón para decir que sospechamos y tenemos el derecho a sospechar visto lo visto que algo puede ocurrir si no se ponen las pilas los partidos de la oposición entre tanto sobre todo el Partido Popular que está demostrando últimamente una cierta connivencia en el ir y venir con el Partido Socialista que es difícilmente explicable y bueno pues como ya habéis hablado en otros programas ahí tenemos la última aprobación de disminuido por discapacitado que no había falta entrar en otros matices nada más que sustituirlo y el Partido Popular ha entrado hasta el fondo metiendo esa discriminación de género ya en la constitución pues para que Conde Pumpido en el próximo reunión de amigos pues diga bueno si ya está en la constitución aquí pues la podemos poner en la constitución allá es decir como te decía antes yo creo que entre todos se está encargando la democracia y estamos asistiendo la mayor parte del pueblo español asiste impávido a lo que está ocurriendo pues señor Muro como siempre un placer tenerla aquí en el mundo al rojo y reciba un gran abrazo muchas gracias a ti y a todos los espectadores por escucharnos y amigos nos vamos a ir a publicidad nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de cómo se están provocando las sequías en España de cómo el campo en Europa está en guerra y vamos a hablarles amigos de cómo en Davos en Davos sí donde fue Sánchez y cada vez que hablaba decía una mentira pues ha convertido en la capital mundial de la censura el nuevo orden no adquiere libertad amigos y en paralelo a la ONU habla del imperio de la impunidad cuidado con lo que dices pero antes de irnos a esto yo voy a decirles que hay que tomar estar de tos para esas noches largas largas y para esos dolores terribles de cabeza cuando se sale y se toma una copa de más para acabar con la resaca está de tos y amigos y olvídense y olvídense de pasar un fin de semana terrible porque por una noche que salen tiene que descansar dos con estar de tos directamente uno se recupera inmediatamente y donde lo puedo encontrar pues estar de tos lo puede encontrar en Naturhaus o en tres subverdubles naturhaus.es o llamando al teléfono 918331335 está de tos y olvídese de resacas nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque si se van nadie se lo va a contar lo que viene a continuación una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol Gracias.